Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer la review, el análisis de los jugadores que tenemos ahorita. Vamos a revisar estos tres nada más, así rapidito. Sugerencias del doble potenciador, entrenamientos y también qué habilidades ponerles. Gaby, jugador de huecos, pase visionario, Kobe Mine, omnipresente y Walker, lateral defensivo, que puede quedar como central a una locura, con nueva habilidad, Fortless. Pero también vamos a hacer la review de los Player of the Week y ahorita al final vamos a hacer la apertura. Vamos a ver si vale la pena o no, porque creo yo que algunos de aquí valen muchísimo la pena. Vamos a arrancar con Kobe Mine, el cual viene omnipresente, una media de 97 ya puesto en plantilla, llega a 101. Ojo, vamos a utilizarlo con The Champs de entrenador y ahorita vamos a ver qué potenciador le podemos dar. Este es el autoasignar y ya está, llega a 101, regularidad normalita y tiene buenas habilidades. ¿Qué habilidades le faltan por ahí? Tal vez un bloqueador de defensa. En cuanto a habilidades de pase está bien de finalización, si lo vas a utilizar de media punta, porque puedes jugar también de media punta. Un remate al primer toque, un tiro a larga distancia, también dependiendo de la potencia que le vayas a poner. Y si le quieres agregar por ahí lo que es la elástica para que haga la croqueta especial. Primer entrenamiento chicos, con el doble potenciador de lo que es agilidad. Y vemos que en velocidad está bastante bien, mucha resistencia, le dimos contacto físico de 80. Defensivamente está muy bien, lo vas a utilizar de medio centro. Si lo quieres utilizar de media punta está bien, pero no tiene nada de finalización. Por ese lado, pues no me convence del todo. Te dejo este entrenamiento con el potenciador de fantasista. Ya le subimos un poco la finalización por si lo quieres utilizar de media punta. ¿Sigue siendo baja? Por supuesto que sí. Defensivamente está muy bien, bastante rápido, le tuvimos que quitar contacto físico. Esta versión con potenciador de instinto goleador, donde vemos que el control está excelente. La actitud la subimos hasta 80, bastante rápido, mucha resistencia, mucho equilibrio. Defensivamente también está aceptable para usarlo de media punta, aunque sigue estando en 71 la finalización. No le puedes hacer mucho porque mira, en defensa, aunque se la quites, son 4 puntitos, no va a subir mucho. Simplemente considera esa parte por si no, por si quieres ponerle más finalización, está muy muy difícil. La verdad que esta versión me gusta muchísimo para que sea más polivalente, tanto de medio centro como también de media punta. Este sería mi primer entrenamiento con el doble potenciador de agilidad. Lo puedes utilizar en la posición que tú quieras, pero digamos que si lo vas a usar de media punta, consideres que no tiene tanta finalización. Tiene más que Kobe Mino que te mostré ahorita, considera esa parte nada más. Si lo potenciamos con fantasista, te voy a dejar esta versión más enfocada también a media punta. Ya le subimos la finalización en 80, pero sigue siendo útil en cualquier posición. Defensivamente también sigue siendo muy bien en control, regate y conservación. Excelente. Y si le aplicas el potenciador de técnica también, sigue quedando casi casi igual. Nada más que ahora pues la potencia, lo que es el potenciador, aplica en otras partes. Pero los números, mi hermano, son súper completos. La verdad es que este Gaby me está llamando mucho la atención. Habilidades para Gaby. Yo le pondría una elástica para que haga la croqueta especial. En cuanto a pase, ya tiene lo necesario, pero si le quieres poner un pase cruzado, ya depende de ti. De finalización, un remate a primer toque, un disparo lejano con rosca, un tiro de larga distancia. Y ya está, mi hermano. Yo creo que queda muy bien. Ahora vamos con Walker. Lateral defensivo, regularidad normal. Puede jugar de central, de interior y también de lateral. Tenemos este el autoasignar, el cual llega a una media de 101. Velocidad, aceleración, potencia, resistencia. Defensivamente también está bien. ¿Qué habilidad le ponemos a este Walker? Depende. Si quieres que defiende y que tenga todas las de habilidad de defensa, creo que está completo. No necesitaría más. Pero si lo vas a utilizar de central, por ejemplo, yo le pondría superioridad aérea porque es bastante bajito. Bajito, entre comillas, comparado con otros centrales. También cabeceador, ¿por qué no? Si lo vas a utilizar para tirar centros de interior, pase cruzado, un pase primer toque, un centrito con rosca, un dos toques. Son las que mínimo yo le pondría. Te voy a dar este entrenamiento con el doble potenciador en lo que es defensa, ¿ok? Llega a 101 también y ya tiene todos los valores arriba de 90 o 90 en la cuestión de lo que es la defensa. Bastante rápido con un contacto físico de 85. Ya si le aplicas lo que es el potenciador de duelo, pues tendremos esta otra versión de 101. Donde tenemos un poquito más de defensa, 92 en actitud defensiva. Sigue siendo súper rápido, hermano, 99. Bastante aceleración. El contacto físico lo bajamos a 83 ya que, pues no, digamos que yo creo que está muy, muy aceptable. Creo que queda muy bien. ¿Qué pasa si te da la gana y lo quieres utilizar de central? Pues aquí tenemos un entrenamiento. Llega a 99. No sé si eso te convenza. Pero mira, según los números, según la aplicación, debería tener una media de 104 con esos números. Defensivamente está muy bien. Resolvimos el problema del contacto físico y del salto ya que tiene 90 de salto. Y sigue siendo súper rápido para hacer un central. Yo creo que queda muy, muy top. Por cierto, le pusimos lo que es defensa de segundo potenciador. Ahora, si te salió, le tiraste por ahí un, no sé, potenciador random y te salió duelo. Pues más o menos así sería el entrenamiento. Prácticamente casi lo mismo. En lugar de darle ese puntito que me sobraba en pase, se lo das en salto otra vez en el goalkeeper 1 o portero 1. Y ya te queda todo arriba de 90. Es verdad que le puedes bajar lo que es la velocidad, pero mira, son 5 puntos, hermanos. No va a cambiar tanto. O sea, le vas a quitar y tienes 2 puntos o no sé. Por ejemplo, ahí está, mira, 2 puntos que de dónde los vas a poner, no hay dónde. Mejor déjaselo ahí, no pasa nada. Yo creo que este puede quedar muy bien. Me llama mucho la atención para utilizar lo de central con esos números. Pero creo yo que lo podría aprovechar más de lateral o tal vez de interior. Ahora vamos con los Player of the Week. Vamos a ver si valdría la pena o no. Te voy a poner los que yo creo que son random, ¿no? Finalización, contacto físico, cabeceo, actitud ofensiva, como los hombres de área normalmente. Lo bueno es que es regularía firme, por ese lado está bien. Pero creo que no valdría la pena. El japonés está bien, está aceptable para utilizarlo de segundo delantero, tal vez de extremo interior. No tiene tanta resistencia, o sea, no le veo tantas, no le veo cositas tan interesantes. Vamos ahora con este jugador por acá, que Sergio Gómez tampoco está mal. Se ve completito, también tiene poca resistencia. Me gusta su estilo de juego, que es jugador de huecos. Puede jugar por toda la banda, incluso también para media punta, como jugó en ese partido de la Real Sociedad. También es regularidad firme. Vamos con este otro, Brightwood, 97 de media. Defensivamente aceptable. La agresividad no me preocupa tanto, aunque sí está un poquito bajita. Mide 1.95, excelente por ese lado. Es ambidiestro, tiene muy buen contacto. Salto casi no tiene, pero como te digo, mide 1.95. Bastante rápido y tiene mucha resistencia. Yo creo que eso es un gran plus. Los Shelso, también se me hace un jugador bastante completo. No es tan rápido como todos los creadores. Le falta también resistencia, porque el señor ya tiene... Ah no, tiene 28 años, pensé que estaba más grande. Le falta resistencia. Finalización, ahí anda en el límite, como para utilizarlo de media punta, este jugador sí o sí. Ahora vamos, por ejemplo, con lo ya un poquito medio interesante. Que no alcanzaron a dar el salto, por ejemplo, en el caso de este portero. Le hubiera puesto actitud a 90, atajar 90, cobertura 90 y ya se mirara mejor. 1.91 de altura, bastante bien. Regularidad firme, no trae pataón por bajo. Siempre lo voy a decir, por ese lado no me agrada tanto. Ok, lástima, porque creo que es un buen portero, pero le falta ese pequeño detallito. Un jugador que también está muy bien, me gusta. Lincoln Inn, chicos, que ahora viene como engancho segundo delantero. Si lo utilizas tú de media punta se les activa el estilo o de extremo o también de interior. Mira la finalización, 88. Yo creo que está bastante completo, pero le pasa lo mismo que a los Shelso y al otro que te mencioné ahorita. Que tiene 82 de resistencia nada más. Sigue siendo regularidad firme también este, el cual tiene muy buenas habilidades de regate, de finalización, de pase excelente por ese lado. Media 98, la actitud defensiva, el compromiso. ¿Por qué no lo llevaste a valores de 90 y ya se ve diferente, no? Regularidad normal, puede jugar de lateral también. Creo que también lo puedes utilizar ahí, ya que es bastante veloz y tiene buena resistencia. Es verdad que la aceleración no está tan bien comparado con la velocidad, pero creo que queda bien, ¿ok? En cuanto a salto tiene 72, pero mide 1.93 también. O sea, es muy parecido al breakweight, pero digamos que este está un poquito mejor. Y en cuanto a habilidades también está súper, súper completo. Creo yo que también es de lo mejorcito de esta caja. Tenemos a Jonathan David, el cual viene potenciado. Llega a una media de 100, regularidad firme, casi, casi ambidiestro. Puede jugar de segundo delantero, media punta, delantero centro. Escasa goles, ahí se le activa el estilo, en lo otro se le desactiva. Buena velocidad, buena aceleración, muy buen contacto físico, va bien por arriba. Mide 1.77, ¿no? O sea, está relativamente bien. Resistencia también, le pasa factura ahí. Tiene 24 años Konami, ¿por qué le pones tan poquita resistencia? La finalización, la actitud ofensiva, muy bien. No me gusta el regate, conservación y por esa parte ahí sí está un poco baja. En cuanto a habilidades, bien, pero le faltan más de finalización. Es verdad que no tiene potencia, no tiene efecto, por lo tanto, pues el tiro a larga distancia y el cañonero, el disparo al cano con rosca, pues eso es lo que me queda a deber mucho, ¿no? Tampoco, no, ya lo demás está bien mi habilidad de pase, centrito con rosca. Bueno, pero el que sí vale muchísimo la pena, chicos, es este señor, Cole Palmer. Potenciado, regularidad firme, 101 de media, es el Player of the Week con más media que ha salido hasta ahorita. Puede jugar en un montón de posiciones, finalización, conservación, regate, bien, control. No es tan rápido, pero tampoco es tan lentito, incluso si le pones un director técnico, pues le potencias un poquito ahí la velocidad o la aceleración, ¿no? La parte del contacto físico, pues ahí sí un poquito F. Mi 1.89 no tiene tanto salto ni tanto cabeceo. La resistencia, bastante bien. Este está muy completo, tiene habilidades de regate, tiene habilidades de pase y de finalización también. Creo yo, chicos, que este vale muchísimo la pena. Ya sabes, Palmer, Van de Beek, Jonathan David, Lincoln Inn. Ah, Timber, casi se me olvidaba, hermano. También uno de los mejores de la caja. Perdón, chicos, discúlpenme. Este jugador también es una locura, regularidad firme, media 99, puede jugar en todas las posiciones en defensa. Mi 1.79 de central, ahí la pensaría yo, ya que tampoco tiene tanto contacto físico. Pero nada, mi hermano, está muy completo en habilidades, también está súper completo, tiene habilidades de pase también. Para mí, 100% la pena, Cole Palmer, Timbers, una locura. Jonathan David, Van de Beek, Lincoln Inn, el portero. Ya de ahí abajo, pues ya está bajando. Pero como te das cuenta, 6 jugadores valen la pena, por lo tanto, es muy buen porcentaje. Como para lanzar algunas moneditas aquí, en dado caso de que te guste uno. Así que vamos a hacer nuestra apertura gratis, a ver quién nos sale. Ojalá que nos salga Palmer. Si no, pues, F-Ciña. Vamos a toquetear una vez a este Palmer-Ciño. Y Palmer, Timbers, me viene bien. Jonathan David, creo que ya tengo uno en la cuenta japonesa, así que no me llamó mucho la atención. Van de Beek tampoco me llamó mucho la atención, pero bueno, si sale no pasa nada. Ay, me sale el cojo este, loco. Madre mía, yo para qué quiero este manquito. De verdad, hubiera sido el otro, el Lincoln Inn, pues todavía, ¿no? Vamos a lanzar otros 100 moneditas y nos pedimos con este videíto. Déjame en los comentarios qué jugadores te salieron. Si tuviste suerte o no tuviste suerte, igual te deseo un montón de suerte y que te salga el que tú quieras, ¿no? No todos quieren a Cole, no todos quieren a Timbers y nos vamos con otro cojo. Dios mío. Nos vemos, chicos. Hasta luego. No olvides dejar tu like. Saluditos. Ya, ¿qué, no? Ya andamos en pañales. Vamos a tirar las otras. Ay, mira, este trae lucecitas. Este trae lucecitas. Así que, a ver. Vamos a ver. Por favor. Konami. Konami. Haz lo posible. Sí. No. No. ¿A poco juega este cojo en Inglaterra? Ni me fijé, hermano. Ah, pues sí, es del Everton. Ay, Dios mío. Me engañó, loco. O sea, me están saliendo los peores, chicos. O sea, los peores de la caja. Mira. Puro de abajo. Bueno, en fin. Bueno. Ahora sí. Nada. Ahora sí me despido. Sí o sí. Ni modo. Me ganó la tentación por ese Timber. Me ganó la tentación por ese Palmer. Y ahora sí, por favor, Konami. ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es, señores? ¿Listo? Pues ahí está, chicos. Ahora sí despedimos con todo. Bien. Me alegra muchísimo que me haya tocado ese cojito. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.